Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar todo lo que queremos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo, ya estamos ya prácticamente en primavera amigos míos, y próximos tres meses, y si estáis preocupados por lo material, monedas, el dinero, finanzas, viajes, la familia, también lo sabremos gracias a las cartas y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto, Cáncer, que puede ser tu pareja en este momento, un ex, un amor platónico, alguien a quien tú amas hace 30, 40 años, un alma, llama, gemela o alguien nuevo que entre en tu vida, vamos a saber qué siente esta persona con palabras y frases muy exactas, y recordad que esta baraja la empleo yo para lecturas privadas y también para mí, y es muy adivinatoria, y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor. Basado en el tarot, con 127 cartas, los números maestros que muchos veis, el 1111, el 22, el 33, puede ser algún número en particular, hay sueños, meditaciones, consejos para que tú estés con la persona que tú amas, sabremos qué va a suceder entre vosotros dos, Cáncer y quién llega a vuestra vida, porque sé que algunos me decís que queréis un nuevo comienzo, también es posible, vosotros tomáis las acciones y decidís vuestra vida, Cáncer, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, y voy a sacar estas iniciales para vosotros, quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar, hasta con perfil físico y de personalidad. Cáncer, ¿quién te ama? Puede ser un amor secreto, Cáncer, ¿quién te ama? Cáncer, ¿quién te ama? Cáncer, esta persona especial, y estas iniciales, esta semana, Cáncer en el amor, Cáncer, y van a ser estas amigos, yo tengo la P de pacto de amor, como si tuviera unas de copas, seis de copas, las vidas pasadas, R, muchas rosas, rosas, yo te regalaría, porque eres mi amor, llevo, acuestas, mi casa, tú y yo juntos, la J, la I y la L, decidme amigos míos si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial, y quiero sacaros un número de la semana, que yo quiero que vuestros guías, que pueden ser ángeles, arcángeles, ancestros o familiares que ya no estén, pero que os amaban mucho y que continúan aquí en la tierra con su alma para daros muchas noticias y que sigáis en este camino de la vida. Cáncer, este número, que puede estar contenido en vuestra fecha de nacimiento, un número que tanto veis o que sea representativo de vuestra fecha de la boda o aniversario, Cáncer en el amor, esta semana, este número para Cáncer, va a ser este amigos, voy a darle la vuelta, sorpresa para mí, el 4. 4, 4, 4, 4, si lo estáis viendo y está en nuestra baraja, significa que va a haber hogar, estabilidad, riqueza, monedas, porque habéis trabajado muchísimo también en el mundo, habéis puesto esfuerzo, como este número 4, que representa un arcano mayor, como el emperador, Aries y también un 4 de bastos, que es la celebración, la boda, las puertas de las iglesias, de salas, pero sobre todo nuestro paleonuncial está construido en la tierra para que nosotros dos nos casemos como llamas gemelas. Muchos triunfos y el hogar que tú estás buscando, Cáncer, que no es un lugar construido con cemento o con ladrillo, sino tu persona en este número 4. Y un gran emperador, mucha suerte para vosotros, porque vais a tener mucha abundancia, vais a florecer y estamos en primavera. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor, amigos míos, os leo todos los comentarios y siempre respondo cuando puedo, me dais muchísima vida. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. La mía también, porque mi luna está en Cáncer, también, yo siento igual que vosotros, muy emocional. Cáncer, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, primera carta, no la he visto, amigos míos, y yo voy a tomarla porque para mí es una señal. Así que voy a levantar esta carta y veamos, amigos míos, negación. Tengo un dos de espadas iniciando la lectura, con Libra, un falso balance. La luna y el agua están en esta carta para que os empecéis a quitar la venda. Puede haber relaciones que hayan sido secretas, que tu persona te haya negado alguna vez, que te haya bloqueado en los WhatsApp, redes sociales, o que no tengas comunicación con él o con ella, o que esté bloqueando su chakra del corazón en algún momento donde no pudo seguir la relación contigo, o tal vez hubiese otra persona, Cáncer, tú representas, os he dicho, las emociones, los sentimientos más puros con las copas. Entonces es momento de que tu persona y de que tú os quitéis esta venda y de que sintáis como el agua y miréis a la luna llena. Porque esta carta, amigos míos, es una negación. A veces nos negamos lo que queremos o no queremos ver, amigos. Entonces abríos a vuestros sentimientos y vuestra persona también se tiene que descubrir, porque yo lo siento, que ha intentado no seguir con la relación. Ha estado atrapado en sí mismo con el dos de espadas. Voy a colocar Libra. Le ha costado amar, despejar sus dudas. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, cáncer. ¿Qué es lo que más siente esta persona por ti? ¿Qué va a ocurrir cáncer? Cáncer. A pesar de esta negación. Mirad qué cartas. Y hacía mucho tiempo que esta carta no saltaba. Yo te toco. Yo te veo. A partir de las estrellas y también del agua. Amor. Mirad. Hay dos chicas. Una que se está tapando los ojos. Que no quiere ni siquiera creer en lo que siente, en lo que ve su intuición, lo que percibe del mundo del más allá y de sus sueños. Y sin embargo, hay una bailarina en el espacio, como si fuera también un siete, el carro, que está tocándose con su persona desde el más allá de las estrellas, en unos espejos. ¿Os habéis mirado a los espejos y a vuestros cristales cada vez que os levantáis? Porque tu persona está teniendo contigo sueños lúcidos. Hay algunos que pueden ser premonitorios. Hay viajes astrales y muchos poderes psíquicos que tú ya tienes intuitivamente cáncer. Mira, estás tocando a tu divino masculino. Él también. Y pensándote, aunque algunas veces te haya negado. Y vais a manifestar una relación muy hermosa con la carta del yo te toco. Porque está basado en una historia real. En la de muchas personas. Abriéndose estos espacios con la carta del yo te toco. Estoy aquí, cariño mío. ¿Es que acaso no me ves? ¿Tanto te has vendado los ojos? ¿O no he creído en el amor nuestro? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Cuatro de copas. ¿Le entregasteis muchísimo amor a esta persona? Y tal vez con ese dos de espadas y cuatro de copas, que también es cáncer como vosotros, hay muchos sentimientos de agua y amor que todavía tienen que salir a la luz, amigos, y explorar vuestra relación. Amor mío, yo sé lo que me ofreciste. Era amor verdadero y sin embargo yo no estaba preparado. Pudiera ser cáncer que hubiese una tercera persona o se estuviera separando. Tuviese dudas, pero no respecto a ti, sino que creía él o ella que no podían tener una relación feliz. Algo más estaba mirando. Y ese choque lo ha cruzado contigo y en los sueños a la vez. Con la carta de yo te toco, yo siento que esta persona regresa, que abre su corazón, que tanto tiempo ha estado escondiendo su amor por ti y te lo ha dicho. A través de tus dones, pueden ser visiones, intuición, sueños. Cáncer, tú lo sabes, que está cerca de ti aunque no lo puedas ver. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? Amigos míos, hay muchas cartas, hubo una huida. Voy a darle la vuelta a la baraja porque han saltado tres y esta persona sí que te está mirando cosechar el primer encuentro. Las rosas, rosas que yo os he dicho. Hay muchas noticias en estas cartas, amigos, y vais a hacer lo que os dicen. Hace mucho tiempo esta persona pudo huir con este ocho de copas. Es que es Pisces, yo amor, me fui, hice mi retirada, quería conocer a alguien más, progresar en mi vida y tal vez económicamente. Estuvo trabajando mucho porque tengo también el 7 de Pentáculos, Tauro. Pero yo deseo regresar, te estoy mirando, analizándote y sabiendo si tú todavía eres para mí y me amas. Ocho de copas, Pisces y hubo mucho dolor porque teníamos las iniciales, amigos, de un P y de una L. El llanto y las lágrimas también han estado en vosotros, pero la esperanza se abre con las rosas, rosas. Voy a colocar Pisces en este ocho de copas. Amor mío, vas a hacer meditaciones. Hay un árbol, hay un lugar, una agenda, un blog de notas, donde tú has apuntado cáncer en el nombre de esta persona y sus apellidos. Has mirado mucho tus sueños, los has apuntado, creído, aunque a veces crees que tienes que desvanecer todas tus ilusiones. Entonces, cáncer, somos, representamos también fantasía y las ilusiones que se cumplen. Haréis meditaciones en amor propio y también para conduciros con esta comunicación, porque va a verla con la carta de encuentro, el paje de espadas y el caballero de copas que llegan hasta ti. ¿Crees en los sueños? Como analiza en el País de las Maravillas, es hora de que renazcas cáncer y recuerdes cuando eras pequeño, pequeña, las ilusiones que tenías en el amor. Vas a cosechar también dinero con el número 4 y 7 de Pentáculos. Tauro, eres como una mujer o un hombre, yo sé que hablo para muchos, que habéis tenido frutas, limones o muchos árboles, campos alrededor y habéis trabajado tanto. Algunas veces os habéis ocupado más de lo material, de la familia, más que de esta persona, aunque pensaseis en ella las 24 horas. Cosechad, es hora de que el dinero, las oportunidades estén en vuestra vida con esta carta tan hermosa. Muchas mujeres que están llenas de luz y esperanza, como esta carta de portal y la de cosechar. Amor mío, te estoy mirando. Paje de espadas, acuario, libra y géminis. Te miro por las redes sociales, te estoy espiando. No dejo de quitar el ojo, también mis manos y de lo mucho que podría tocarte y declararte mi amor por ti. Necesito saber que tú estás lista o listo para mí y que podemos estar juntos. Y me descargo todas tus fotografías, lo que estás haciendo, los estados que tú subes. Puede ser a través de Instagram, Facebook, algún lugar o te mira a través de amigos. No dejo de pensar en ti y voy a alzar mi espada, porque voy a hablarte con la verdad. Acuario, libra y géminis en esta carta con todos los signos de aire. El primer encuentro entre tú y yo, amor. ¿Cuánto te amo y te quiero con estas cartas? ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Pudo ser hace muchísimos años. O que algunos os conocieseis a través de internet o aplicación social. O que tal vez todavía haya que cruzar distancias. Pero voy a llegar como este caballero de copas que es Piscis a ese primer momento donde tú y yo hablamos, nos conocimos. Y yo me expreso de una manera romántica. No estoy hablando de contactos sensuales. Quiero ofrecerte todo mi amor, entregarte rosas, muchas palabras. Va a haber whatsapps porque hay alguien que te espía cáncer, que está mirando una tablet, un móvil, un dispositivo. Y este caballero de copas que trae mensajes, declaraciones de amor. Siento que va a iniciar una comunicación. Ya la está haciendo a través de tus sueños. Estáis soñando mutuamente. La hará a través de internet o en persona. Pero cara a cara quiere decirte mucho más y todo lo que ha dejado por ti. O por qué no te dio esa oportunidad con el cuatro de copas o el ocho de copas. Amor mío, tú eres la mujer o el hombre más hermoso que yo haya conocido. Ni siquiera yo. Por eso yo me he quitado mi cabeza y me he puesto todo lleno de rosas. Y estoy preparado y cargado con este traje tan elegante para que tú te sientas feliz, orgullosa de verme. Recordad vuestro primer encuentro, amigos míos, como fue esa primera vez en que os besasteis. Os tocasteis de la mano, os mirasteis a los ojos y os perdisteis con esta persona. Reconocisteis a vuestra alma llama gemela y no queríais estar con nadie más, más que con él o con ella, amigos míos. Es un amor, un flechazo a primera vista. Voy a colocar en esta carta del caballero de copas, con los mensajes, mirad vuestros emails, teléfonos, amigos, porque se abren vías como yo ya os había dicho. Y empezando desde los sueños, con las meditaciones, portales, dimensiones que se abren para estar en un romance de nuevo contigo. Vamos a saber, cáncer, qué es lo que te quiere decir esta persona en especial, palabra por palabra, cáncer. Qué es lo que esta persona quiere confesarle a cáncer desde su corazón y que nos dijo, porque yo ya siento negaciones y huidas. Cáncer, mensaje, amigos míos, 110 cartas, hay muchas. Un 8 de bastos, sagitario. La luz del sol y Júpiter están brillando para traeros este mensaje de amor. Declaración con el caballero de copas, os lo he dicho. Va a haber rosas, os lo decía con las iniciales, y no rojas, sino rosas, porque va a decirte que te quiere mucho, que te ha echado de menos. Gin y ya. En la base de la baraja. Niño interior, sexualidad, amigos, una persona que también siente muchas ganas de tocarte. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Ese 4 de copas, las copas que estaba mirando, pudieron ser relaciones que no fueron bien o que le hicieron daño. Amigos, vosotros sabéis si esta persona ha sufrido. Casa 7, han saltado muchos amigos. Sensualidad, haz de bastos, aries, leo y sagitario. Amor, empieza a mirar tus whatsapp, tus estados, porque yo los veo. Alguien me los dice a través de amigos o familiares. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertando, acariciando tu cuerpo. Muchas ganas también de estar esa primera vez o de iniciar el primer contacto, primer beso. Casa 7 del matrimonio. Esto es lo que yo quiero contigo. Mucha calma y que me des espacio para estar contigo, juntos, viviendo o en matrimonio. Recuerdo el primer momento en que te vi. Mirad, amigos, las cartas se alinean. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Tú lo hiciste, cáncer. Te enamoraste rápidamente de esta persona y pensaste, es para mí. Y con el tiempo creíste que podíais vivir o casaros o iniciar una relación aunque fuese a larga distancia. Jin y Jan, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. No puedo ocultarte nada, amor mío. Y pienso en ti cuando hice esta carta, cuando voy a trabajar o estoy con mi familia o con otros. Tú eres la única persona que puede ver mi alma y mis sueños con la carta del yo te toco. Y estoy llegando. No tengas prisa porque te voy a escribir. Estoy escribiéndote un mensaje. Ocho bastos con mucha creatividad, sensualidad de esta persona y que con gran rapidez se acercas a ti. Mirad los teléfonos y a vuestros familiares, amigos, que conozcan a esta persona. Que sean en común. Porque te está mirando desde muy cerca, Sagitario, en estos ocho bastos. Y voy a sacar el tarot porque vamos a saber cáncer, algo más. Puede ser un consejo o que nos quiera decir esta persona. Cáncer en el amor. Cáncer, son muchas cartas. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para cáncer. Cáncer. Esta carta voy a tomarla. Te estoy mirando, espiando. Voy a saltar en los abismos como si fuera un loco porque soy el paje de bastos con muchas aventuras. Y yo me inclino, amor, en mi bastón, en mi intuición. Te estoy mirando. Algunos de vosotros estáis separados por la distancia con esta carta del paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Y es una persona que va a reconducir su vida y a andar. Y sabe que tiene paso firme. Que hay riesgos. Que en el amor también los tenemos, amigos. Pero yo estoy dispuesto a tenerlos contigo. Porque eres mi primera vez de todos los tiempos. Y quiero amarte como aquella vez que te dije que te quería. En algunos casos, sí, yo siento que esta persona sí os dijo que os amaba mucho. Amigos, y voy a darle la vuelta a la baraja porque tengo la rueda de la fortuna. Vuelve a repetirse el ocho de copas, amigos. Piscis, mirad, con toda la fuerza de la luna que vosotros significáis. Y este color azul donde también estaba el agua. Yo me fui, amor. Quise encontrar otras personas, otra vida. O tal vez tenía una relación. Y sin embargo ya regreso porque soy el caballero de Pentáculos. Virgo y Leo en esta carta con toda la luz del sol y también la rueda de la fortuna. Amigos míos, vais a tener noticias muy rápidas de la persona que amáis con la rueda de la fortuna. Muchos viajes entre vosotros o que alguien tenga que llegar desde lejos. Mirad cómo está este personaje mirando. Yo soy la rueda de la fortuna y un azul muy despejado con los cielos. Quería enseñaros vuestra tarjeta. Que representáis el agua y también la luz del sol y de los cielos alrededor. La rueda de la fortuna, arcano mayor número 10, Sagitario y Júpiter. También nos acompañan este 8 de bastos, amor mío. Hay muchos secretos entre nosotros dos y que tú sabes, gracias a tus sueños y a esta comunicación divina. Es una relación cáncer muy celestial. Estoy hablando de pactos de almas. Pudieran ser ya más gemelas con esta rueda de la fortuna. Porque el destino y el universo sí se encargan de alinear todo para nosotros. Y voy a llegar con muchas notas, mensajes que se encuentran en estos libros o anotaciones. Y con este triángulo de la Santísima Trinidad. Amigos, ha habido corazones, algunos rotos, estrellas fugaces. Hay manos que se levantan para dar la paz. Estrellas, llaves inglesas, calendarios y móviles. Una persona que va a atravesar lugares y países, que se va a poner en contacto contigo. Que debéis dejar que esta rueda de la fortuna con el dios a nubes os alumbre. Mucha suerte para vosotros, tanto en los negocios, viajes, con esta rueda de la fortuna, Sagitario y la carta de cosechar. Amigos, muchas moneditas de oro. Yo soy tu caballero de pentáculos y tu paje de bastos. Esto es lo que yo estoy mirando, amor. Amigos, amor, de frente, no me voy a esconder como lo hice tal vez la última vez. Porque yo sí que te quería, tú lo sabes. Tengo aquí este hermoso caballero, amigos míos. Y cada vez que lo tengo, sé que llegan grandes noticias. Porque tengo mi moneda, amor. Y es mi alma, mi corazón, dispuesta a entregártela a todo el mundo material. Mira, soy como un gran búfalo. Y ahora estoy muy preparado y no voy a ir a paso lento con este paje de bastos. Voy a iniciar comunicación, a decirte que sí, que tú me perteneces. Es que también eres mi alma. Estoy hablando para algunos que ya sois almas, ya más gemelas. Y vamos a hacer juntos nuestro hogar y a formarlo. Amigos, este caballero de pentáculos está en una colina. Te está viendo esta persona espiando muy figamente. Y también este paje de espadas. Brillad con esta luz del sol. Porque si hay alguien que te ama muchísimo con este caballero, cada vez que lo tengo. Es que es alguien muy serio, cáncer, que te viene a proponer lo que tal vez no pudisteis tener en un pasado. O que creías tú que ya tenías que abandonar tu sueño. Esa primera vez también es mía y la llevo guardada no solamente en mi moneda, en mi alma. Sino también en mi gran pecho, en mi toras, que forma con mi barba un gran corazón. Amigos, mirad qué personaje y qué ilustraciones hay aquí. Mensajes para vosotros, amigos míos. Abrid, ensanchad este tórax y este corazón como este personaje. Porque así de grande, o puede ser tu persona que tenga un perfil, alguien que le guste mucho disfrutar de la vida. Y ya no estar sentado sobre caballos, sino coger sus piernas y andar rápidamente como si tuvieras aquí hasta Sagitario. Pensad que el caballero de pentáculos también es Leo. Y tiene mucha furia y pasión por llegar cuanto antes, si es que así tú lo quieres, amor mío. Amigos, decidme en comentarios, cáncer, porque estoy ante una lectura maravillosa. Voy a colocar Aries en este, Aries Leo y Sagitario, en este page de bastos. Leo, Virgo, el caballero de pentáculos, que a mí me gusta tantísimo. Es una persona que se cuida mucho, sensual también, que se ve al espejo como en ese cristal que habéis visto del yo te toco. Y se siente, y a veces es presumido, coqueto. Ha conquistado otros corazones esta persona. Pero yo no quiero estar con nadie. Tú me perteneces y voy a vestirme para ti. Mirad, es que hay tantísimas señales en este pecho que yo veo de este personaje aquí, amigos. Quiero que escuchéis las lecturas más de una vez, porque siempre hay muchos mensajes. Hasta que yo no pueda ver y que vosotros, sí, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Cuál es esta historia de amor tan hermosa? Brillad con la luz, dejad que los rayos entren con los limones, con los árboles en esta época de primavera. Que en muchos países es más estival, hace más calor de lo normal, amigos. Y que el destino y los dioses, los guías espirituales presentes en la Rueda de la Fortuna, os acompañen para que tengáis esta unión tan feliz como aquel primer encuentro. Gracias, decidme todo lo que queráis. Si estáis viendo algún número en particular, cuál es vuestra historia de amor y a quién amáis y esperáis con estos mensajes y whatsapp o emails, llamadas. Gracias a todos, cáncer, nos veremos en la siguiente lectura. Pasad una feliz semana, salid a los campos, al sol, disfrutad, viajad. Emplead el dinero, lo que ganéis también, para vuestro propio disfrute. Porque no es hora, en este momento, ni siquiera de ahorrar tanto. Sino de que miréis para vosotros, si tengáis algún pequeño capricho, que también está bien. Gracias, cáncer. A todos, activad la campanita, suscribíos, dejad un like para que este mensaje llegue a más personas. Yo os envío desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones. Os quiero y deseo toda esta felicidad. Gracias, amigos.